¡Suscríbete al canal! No sé si es de Ciudadela, la verdad, porque he visto capítulos que se llaman de Ciudadela Pero estamos acercándonos a la Ciudadela y al parecer vamos a destruirla, ¿vale? Al destruir la Ciudadela yo digo, wow, al destruir la Ciudadela ya estábamos cerca al final, ¿no? Porque, wow, destruir la Ciudadela, sí, porque sí, no es nada fácil, ¿eh? Vale, estamos aquí con este grupo de amigos Y no me acordaba cuando... Ah, sí, me acordaba que aquí abajo esto es ácido, ¿no? No, todavía estábamos buscando un camino como para pasar sin hacernos daño Oh, por Dios, por Dios, ¿se me olvidaban? Necesito vida, ¿quién tiene vida? Nadie Se me olvidaba las bombas estas, ¿vale? Se me olvidaba que habían bombitas así Oh, me asustaste Se me olvidaba que habían bombitas así Y hay que tener cuidado, no, tengo 20 de vida y estoy otra vez grave, va, la verdad No veo más camino sino que subir acá Vamos a decir, vemos vida, esta es vida Hola Por Dios, cuídalo Vale, creo que tenemos que ir para allá, chicos, venga, ustedes me ayudan Porque para acá también hay camino, no, hay una pared nada más Y si pasamos así Oh, bueno, vamos, ya encontramos este camino A ver así donde nos lleva, la verdad Hay que estar atentos, la verdad, porque... Los cangrejos creo que son los de cabeza, ¿no? Bueno Ya estamos bien de vida, creo 100 de vida y 5 de energía Aquí no hay nada Vamos otra vez a la otra A su vida que vimos aquí Y bueno, lo bueno es que me está siguiendo una vida O sea, una señora Que se encarga de darnos vida, ¿no? O algo así es la cosa Para acá no podemos salir Tendríamos que subir Porque esas puertas son difíciles de pasar Lo único que puede pasarla es Alex Ya saben, Alex, la otra chica Y... oh, por Dios Ahí hay soldados, soldados, soldados Lento, chicos Atacamos A la cuenta de 3, ¿no? 1 3 Le dio bien, ¿oyos? Vale Vamos a ver si conseguimos balas aquí Todo bien Aquí subimos aquí Y aquí no veo nada que presionar No, por si acaso Tenemos que presionar todos los botones que veamos Pero no veo ningún botón que presionar, chicos Así que nos vamos a ver si vemos más balas aquí Porque balas vamos a necesitar Toma, júrate No, esta energía, vale La vida me sirve La energía me sirve, vale No se me atraviesan tampoco Porque si se me atraviesan no puedo avanzar Por favor, gracias Aquí no veo nada interesante Una patilla que no sirve mucho para nada Ok, sí, muy bien Ahora sí vamos a avanzar Con esto Porque supongo que nos vamos a conseguir bastante soldados Y esto con un tiro los mata Ok, aquí ya veo el hueco con el que vamos a salir Y ya veo que me están disparando Me están disparando Me están disparando Pero yo soy un franco tirador de los grandes Toma Ok, vamos a bajar por aquí Esperen que explote Esperen Lásense, chicos Ok, otro, otro, otro Vida tenemos Hay que avanzar con cuidado, vale Pero es que se me atraviesan No me dejan actuar con libertad Porque se me atraviesan por el camino Esto no sé cómo Cómo acabarlo, la verdad Oh, por Dios Me están disparando Cuidado Ojo, ojo, ojo Vamos a avanzar, chicos Poco a poco Vamos a lanzar una granada Así que llega, 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 llega Llega, llega Llega, llega, llega Este es ácido también La idea es pasar Exacto, por aquí Espera Desme de troce a estas cajas, por favor Gracias Porque aquí consigo balas Las balas son muy importantes De aquí en adelante Vale, a ver ¿Cómo pasaríamos? Ni idea, eh ¿Cómo podemos pasar? Vamos a ver Si esta puerta nos ayuda en algo Vengan 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 Creo que he encontrado un camino Ojo con esto No sé cómo funciona eso La verdad, pero Ojo, ojo Cuidado con esto Ay, murió uno Pero qué cruel son No lo veo Oh, por Dios Por Dios, por Dios Vale, vale Vengan, vengan Bueno, yo voy a irme solo Porque ellos como que no quieren venir Ojo Aquí hay uno Arriba hay otro Ahí viene Ahí viene Vale, para allá no veo camino No te me atraveses, gracias Aquí No Sí, voy a recargar, gracias Gracias por tu Gran Este Consejo, ¿vale? Ah, no Aquí no había nada Solo había O sí, hay algo Vengan Afuera, ¿qué hay? Oh, oh Oh, oh Yolo Perico Poco a poco Aquí es que están montados Vale, muy bien, muy bien Pasen, chicos Los que quedaron afuera Gracias Ah Aquí hay cosas arriba, ¿eh? Vamos a subir, venga Venga, vamos a subir Hacen de disparan Que... Oh, oh Ya, espérense Aquí que veo Veo un hueco, ¿eh? Pero hacia arriba No veo nada Para subir Ah, mira Aquí hay una puerta La verdad es que soy tonta A veces Porque a veces veo cosas Y no las percato, ¿eh? Ojo Oh, 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 oh Ha llegado Hoso Tiembla tierra No, la maté ¿Querés? Bueno, creo que la maté Porque la verdad es que Creo que cuando la apuntas a ellos No me dejan disparar Vale, vale Con esto creo que llenamos Las energías Este capítulo está muy emocionante Porque tenemos acción Continua, ¿no? Acción continua Y no paramos la acción Vale, aquí quita otra Vale Si bajamos Creo que le abrimos a los demás Creo De esta manera yo de tipo Que quiero balas La verdad Las balas son importantísimas Oh, 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 oh Toma Me dispara, me dispara Ya, espérate, espérate Que no tengo la bala No tenía No tenía el arma adecuada Estás herida Pero, ¿cómo hago? Vale Aquí no veo nada que presionar Nada que presionar Y nada que presionar Vale Ajá Aquí llegó otro Vamos a bajar Yo creo que bajándolo Oh, por Dios Ojo, ojo Ahí vienen Cuidado Aquí Nada Aquí Oh, 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 oh Vale, vale Ustedes se encargaron de ellos Mientras yo me encargaré De los soldados Muy bien, equipo Vámonos Es bueno no trabajar solo Pero a veces un poco Se me atraviesa Y no me gusta mucho eso Pero Es bueno trabajar en equipo Porque me siento más seguro Creo que seguimos Que tenemos que seguir bajando Chicos Vengan Y vamos a bajar A ver que conseguimos Yo voy a cargar Tengo toda vida Oh, por Dios Aquí hay que destruir eso Porque son demasiado fastidiosos Estas dos Oh, aquí hay otro No me había fijado Sinceramente Ah, he matado A todos estos I'm sorry No fue mi intención Matarlos Por lo menos Aquí conseguí vida En serio He matado A bastantes amigos Vale Me están llegando El disco A ver, a ver Espérate Ya subo Déjame ver que ir aquí Ok Veo un camino Ven Acompáñame Gracias Este camino No es en vano Oh Hola Vale Yo al frente Siempre consigo amigos Ok Ok, ok, ok Yo me protegeré Yo Toma Toma Que yo me dejan Solo con ella Que malos amigos En serio Toma Toma Vale Estamos listos No teman Aquí está Joso Gordo Fritmark Pendejo No, viene Joso Por Dios Por Dios Vale Es bastante Sierra Ya carguense de que me cargó esta Vale Vengan a mi Sierra No fastidien a mis amigos Que son bastantes Siendo Viendo que vienen Como nubes El cielo Está atacando A todos Vale 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 Ya Espérate Espérate No, no, no Yo creo que si no nos movemos de aquí Aquí vamos a quedarnos Venga En serio Creo que si no nos movemos de ahí Ahí nos vamos a quedar En serio Véngase 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 Porque si no nos movemos de ahí Y nos vamos a quedar Aquí tenemos que pasar por dentro del camión Por este lado Véngase Vaya retrocediendo poco a poco Vale Porque si no Nunca vamos a salir de ahí Esto Voy a decirlo Muy bien Vengan Ya dejen las sierras en paz Aquí ya no podrán pasar Una hora después Entra A la verga Vete a la verga Coño Vamos nosotros Esto Esto es pura sierra Este capítulo Que era La que No me gusta mucho la sierra Sinceramente He visto He visto que me están disparando De algo Está dentro Ustedes Mátense Mátense Mientras yo avanzo Vale Yo corro Y me agacho Oh por Dios Oh por Dios Cinco segundos Cinco segundos de silencio Vale Oye Estaba en cinco segundos de silencio Sabe Ahora como paso para allá Ya puedo pasar Ya puedo pasar Que dijiste Toma Cúrate Gracias Y ahora Paso para acá Acá estoy muy incógnito Yo voy a avanzar aquí Y wow Aquí esto está lleno de De ácido Sinceramente Está lleno de mucho ácido Y no sé Se la salta por encima De los carros Que se hunden Por Dios Por Dios Se hunden Por lo que veo Se hunden Así que yo no sé Si pueda Avanzar Por aquí Ahí veremos Vale No sé cómo hacer Pero yo voy Caminando poco a poco Y poniendo Cosas así ¿No? Espero que no duelen Tanto ¿Sí? Vente Vente Ahí Muy bien Y ahí no sé Tío Sinceramente Cómo hacer Ahí va otro Otro Y ¿Estos me ayudan? No sé si me ayudan En algo Estos Sinceramente Esto es como Una rueda Objetos Así como estos Son muy difíciles Vale Ahí pongo Este Y aquel Vente Ahí Vamos a tratar De hacer esto bien Yo Supongo Que me salí Todo bien Malísimo Malísimo Me salió Tío No 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 Muéranse A la verga Vale Yo creo que Si nos vemos por allá Nos morimos Porque aquí No veo Más paso Hacia allá Hay Hay varias rejas No sé Cuál será La real Y cuál será La fail En serio Espero no sea fail Esta No Todas Vamo Al mismo lugar Ven Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Todas Iban al mismo lugar Ven Ahora aquí Si parto esto Me llenó Me llenó de vida Muy bien Y si abro aquí Eh Está él ahí Subimos Muy bien Subimos Vente Vale Esto Seguimos Ok Otro más Otro más Vale Oh Gracias 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 Hijo de su madre Es cangrejo Venigu Veo todo normal Puros cangrejos Solamente como ellos le dicen Aunque yo digo Chupacabezas Eh No veo nada Interesante por aquí Así que vamos Oh por dios Escuché un disparo Amigo Vale 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 Me muevo Me muevo Me muevo Si quieren que me mueva Yo me muevo Oh Un cargas Vale Vale Vamos a romper esto Pasen chicos Aquí no No creo que nos consigamos Este Soldado Pero de todas maneras Yo Me voy a ir con esta Metalética A ver Nada interesante Aquí nos están muriendo Se están muriendo ellos Bueno amigos Ah No veo nada No veo camino Aquí Cocina Patilla Hueco Bajamos No veo otro camino más Así que yo bajo Vale Vamos a salir No te preocupes No te me atraviese Hola Vale Aquí no hay nada Yo 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 emociono mucho Granadas Muy importante Pero tan completa Bajamos Esto es un sitio seguro Oye Me mandaron a decir Que tenemos un sitio seguro De aquí venimos ¿Hasta dónde vamos? ¿Dónde estás amiga? Venga Venga Vale Eh No le dispares así A mi amiga Amigo perdón Era amigo el que murió Yo ni sé Vale No te olvides de recargar Ok Apago esto No te me atraviesen Gracias Atravesados Muy bien No hay nada Subo Vamos poco a poco Chicos Sí Yo siempre avanzo así Poco a poco Y chismoseo mucho Y supongo que Este hueco Dejo a bajar Ajá Aquí abajo No veo nada Venga Aquí hay un hueco Venga Gracias Aquí como Ah ya vi Ya vi Yo he abierto la puerta Pero no No he entrado Ahora Oh por Dios Gracias Venga Pasa Hola Besito Gracias Eh Aquí Balas Este capítulo Yo creo que ya Ya está largo Pero Es que está interesante Está interesante Recarga Yo también Ya escucho soldados Otra vez Arriba Oh Hay una Rápido Oh 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 Vale Ya me agarré esta vida Que estoy bajo Gracias Este aquí hay un hueco Supongo que yo que Vamos a por este hueco Vamos Andando hueco a hueco Oh 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 Esto me asustó Son los zombies rápidos Los que me dan miedo Porque los lentos no casi Escuché uno Escuché uno Así que vamos Baja preparado La cabeza A ver Estoy recargando Vida Muy bien Aquí hay más Hay más 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 Ayúdeme Vale Vamos a ver que para allá Había un camino No sé Para donde lleva Oh Sí Aquí Aquí Balas Energía Sirve para mucho Ojo Que ya vamos a salir Y afuera veo Ojo Cuidado Vente Vente que yo se escapa de aquí Escape Escape Vente 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 que para la verga Usted también Vente que la verga Vente Vente Oh No No me gusta Está Con mucha Chupacabezas Aquí La carga Me quedan cuatro balas solamente No me quemo No No quiero quemarme Supongo que subí por aquí Aquí un huequito Pero supongo que por ahí no se sale Así que tenemos que subir para acá Para subir para acá Freeman espera Vamos contigo Vale Allá veo Veo a alguien Toma un botiquín Agáchate Agáchate Hostia Pero es que me dicen tarde Están disparando Otra granada Y es que son Mi granadilla Vale Esto hay que bajarlo Cruzamos Vale Chicos Creo que voy a dejar el video hasta aquí Aprovechar que todo está tranquilo Porque La hostia Pues no Ni tan tranquilo Porque ya Llamó bastante rato Entonces voy a aprovechar aquí Que hay vida Y estamos un poco tranquilos Para guardar la partida Y dejar este video Este video hasta aquí Vale Va a continuar Y va a ser mucho más emocionante Vale Espero les haya gustado Chicos No olviden suscribirse A like Compartir Y comentar Y todo eso ¿No? Vantamos en Ciudadanos Todavía Y nos vemos A la próxima Adiós